Cuando youtuber forrado por la jeta, Germán y Auronplay, Rius y Vegetta Ahora todos ellos forman parte de una secta, controlando masas, sociedad secreta Illuminati, todos los youtubers son Illuminati, Auronplay y Yuya son Illuminati, el Rubius y Vegetta son Illuminati, graban tu tenebro bro Illuminati, todos los youtubers son Illuminati, Auronplay y Yuya son Illuminati, el Rubius y Vegetta son Illuminati, graban tu tenebro bro Ya llega el nuevo orden, influencias, viejas sectas Entre ellas soy Germán, Wishu, Mishu, Vegetta Están jodiendo mentes, controlando este planeta Antes con la tele, ahora en las redes te conectan El collar de la tortura, deben niños indecente Deberías probar lo mismo pero a unos 220 Maldito adolescente ya forrado de billetes Pirámides, serpientes, Illuminati en las redes Van lanzando mensajes subliminales Tienen a los niños encerrados como animales Delante de la pantalla todo el día pa' lavarles Bien la cabecita y que no tengan ideales Yuya, odios a vos tuya ¿Por qué coño habla así? Si parece una pitufa Deberían investigar a ese Germán, los de antidroga En sus vídeos creo que va un poquito pasado de coca Hola soy Germán, no sé qué pasa en mi boca Me encanta la droguita, mi mandíbula disloca Anda todo el día por Youtube dando la nota Maldito niño excéntrico, Graciano Fenicota Y qué le voy a hacer si de lejos ya se ve Que están inculcando niños a no tener na' que hacer Los pobres se lo creen, suben vídeos, todos prueban A ver si el vídeo rula y sacan algunas monedas Illuminati, todos los youtubers son Illuminati, Auronplay y Yuya son Illuminati, Rubius, Vegetta son Illuminati, lleva en tu cerebro bro Illuminati, todos los youtubers son Illuminati, Auronplay y Yuya son Illuminati, Rubius, Vegetta son Illuminati, lleva en tu cerebro bro Auronplay, ¿dónde está tu pirámide trifásica? No la escondas más que sabemos lo que eres Twitter con el 13 te sacará la máscara Decimos la verdad, tú respóndenos si quieres Esta va pa' Wismissu el sabrosón No sé si das más pena, tú o el reggaetón Vegetta triple 7, Vegetta 666 Jugando al GTA como si fueras Carface Rubius, dices que rapeas Venga Toya con yo, te invito a que lo hagas Demuestra que es verdad y no pa' fardar con pavas Puta marioneta mientes para mover masas Illuminati, todos los youtubers son Illuminati, Auronplay y Yuya son Illuminati, Rubius y Vegetta son Illuminati, graban tus cerebro bro Illuminati, todos los youtubers son Illuminati, Auronplay y Yuya son Illuminati, Eduvius y Vegetta son Illuminati, graban tus cerebro bro